¡Despierta, Rumi! Dejaremos que mamá use el violín para despertar a la pequeña. ¡Despierta! El delicioso desayuno está listo. ¡Oh, genial! ¡Es hora de comer! ¿No está delicioso? ¡Qué niña tan hermosa! ¡Vamos! ¿Qué hora es? ¿Por qué no te despiertas todavía, Sammy? ¡Es hora de despertarse! ¡Levántate ahora mismo! ¡Aún es temprano! ¡No es necesario gritar! Hoy, Sammy hará el desayuno. ¿Pero por qué tiene tanto sueño? ¡Oh, no! ¡Sammy, cuidado! ¡Oh, miren cómo quedó! Tienda de ropa. Hoy, Rumi comprará ropa nueva junto a mamá. ¡Vamos! ¡Oh, qué hermosos vestidos! ¡Rumi quiere llevárselos todos! ¡Mami, mami! ¡Quiero estos! ¡Claro, cariño! ¡Es hora de pagar! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy, Sammy también elegirá ropa nueva. ¿En dónde está la ropa con descuento? ¡Por favor, síganme! ¿80% de descuento? ¡Estupendo! ¡Oh, y también hay bonitos accesorios, mamá! ¡Me probaré este! ¡Este también te queda genial! ¿No es cierto, cariño? ¡Mami! ¡Oh, sacaste una C! ¡No llores, cariño! Debes esforzarte un poco más para la próxima vez. ¡Vamos por un helado! ¡Ok! ¡Hola, Ian! ¡Mi mami y yo queremos un helado! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Está delicioso, mami! ¡Mami, regresé! ¡Rumi, ¿qué es esto? ¡Oh, parece que mamá no está satisfecha! ¡Sí! ¡El helado está delicioso, mami! ¡Mamá Rapunzel ya no quiere a Rumi! ¡Rumi! ¡Ten un poco de helado y anímate! ¡Oh, Rumi no está en su habitación! ¡Gracias, Sammy! ¡El helado está delicioso! ¡Rumi, pequeña traviesa! ¡Mi helado! ¡Ven a casa ahora! ¡Te odio, mami! ¡Oh, no! ¡Comenzó a llover! ¿Es mucho pedir que se porte bien? ¡Oh, Rumi! ¡Rumi, ¿en dónde estás? ¡Cariño! ¡Oh, no! ¡Se arruinó el vestido de mamá Rapunzel! ¡Ah! ¡Rumi está con su amiga Sammy y Sadako! ¡Cariño! ¡Lo siento! ¡Es mi culpa, mami! ¡Mamá Sadako y Sammy vengan con nosotras a casa! Diseñemos nuevos vestidos para todas. Un hermoso vestido de princesa para mamá Rapunzel. Un adorable vestido para Rumi. Otro para la pequeña Sammy. Y un precioso vestido para mamá Sadako también. Utilizaremos todos los colores del arco iris. ¡Fantástico! También algunos tonos negros y azules. Y añadiremos polvo brillante. ¡Listo! Es momento de probarse los vestidos nuevos. ¡Oh, mamá Rapunzel luce tan hermosa! ¡Mamá Sadako también! ¡Rumi y Sammy lucen fantásticas! Las mamás y las niñas se ven preciosas. ¿No lo creen? Deseo que Rumi, Sammy y sus mamás sean felices por siempre. ¡Ya amaneció! ¡Es hora de despertar! ¡Ew! Sadako y su madre ya despertaron. Venderán chiles en el mercado. Son deliciosos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Sadako tiene mucha hambre. Deberías comer, mamá. No, no tengo hambre. No comeré si no comes. Eres una niña muy amable. Rapunzel aún está dormida. ¡Despierta, Rapunzel! No comerás hasta que limpies tu habitación. Compra un pastel de cumpleaños. ¡Está bien! Rapunzel ama los helados. Comprarás solo uno. ¡Comprarás a ese lindo conejito! ¡Hola! ¡Quiero ese pastel! ¡No es suficiente dinero! ¡Gaste lo demás! ¡Mamá se enojará! ¿Por qué lloras? Rapunzel les explica lo ocurrido. ¿Estarás bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Rapunzel se cayó! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Iremos a tu casa y hablaremos con tu madre! ¡No te castigará! ¡Está bien! Rapunzel regresa a casa. ¡Mamá! ¡Hola! ¡Le explican la situación! ¡Gracias por todo! ¡Pueden quedarse! ¡Tendremos un cumpleaños! ¡Sadako tiene una idea! ¡Pueden hacer el pastel de cumpleaños! ¡Usarán harina! ¡Azúcar! ¡Huevos! ¡Y un poco de agua! ¡Mezclarán los ingredientes! ¡Y la hornearán! ¡Unos minutos después! ¡Se ve hermosa! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Les daré nuevos vestidos! ¡Dibujaremos unos hermosos vestidos para Sadako y su madre! ¡Gracias! 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 Los colorearemos de negro. Y añadiremos un poco de azul. Los colorearemos con brillos y muchas joyas. Gracias por hacer mi pastel de cumpleaños. Gracias por los vestidos. Se ven hermosas. Gracias por ayudarme. Gracias. Eres muy amable. ¡Feliz cumpleaños, mamá de Rapunzel! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Así, fac ребят!